Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa relacionada con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos en Vietnam hubo mucha corrupción y también robo de secreto de parte del estado local porque la caída, y esto produjo la caída de su gran premio en Fórmula 1 y bueno, como sabemos Hanoi no estuvo este 2020 la Fórmula 1 pero tampoco lo va a estar el año siguiente y es muy improbable que en el futuro vuelva a estar presente este circuito y bueno, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, como sabemos la historia de la Fórmula 1 se nutre de muchos proyectos que tuvieron un paso efímero por la máxima categoría. Pocos recuerdan por ejemplo la breve presencia del histórico trazado callejero alemán de Abus o incluso del conjunto de carreteras que se unieron para formar el circuito de Enviad precisamente que fue la sede oficial del gran premio Marruecos en el año 1958. En la década reciente la Fórmula 1 también vio nacer y morir los proyectos de Jong-gan y Booth precisamente que pretendían asentar al gran circo también en Corea del Sur y la India respectivamente. El primero de ellos con un innovador circuito que carecía de Urbe y también se desapareció en poco tiempo el circuito urbano de Valencia y bueno, también son los numerosos proyectos que mueren sin que se mueva una sola piedra. En los últimos años quizás sea el más significativo el circuito de Gales que logró apropiarse el gran premio de Reino Unido de MotoGP pero que no consiguió vencer a las trabas burocráticas de ese gobierno. Bueno, menos común es lo ocurrido con el gran premio de Fórmula 1 cuya pista el circuito Hanoi Street City que habría sido construido y el acuerdo con Liberty Media había sido alcanzado siendo únicamente la pandemia la enfermedad desconocida coronavirus la culpable de que la categoría reina mundial del automovilismo no haya debutado en este país asiático durante este 2020. Bueno, aunque se daba por hecho el que el circuito iba a aparecer para el calendario del año siguiente incluso desde Vietnam hicieron todo lo posible por tener presencia este año siendo sorprendentemente el promotor que el promotor publicara hace menos de un mes que finalmente no iban a estar este año cuando ya se ya se lo dejó fuera de tiempo. Lo que nadie se esperaba es que posiblemente la Fórmula 1 nunca llegaría a Hanoi. Bueno, el motivo no es otro que la detención del presidente del Comité Popular de Hanoi me refiero a Nguyen Duk Chung y quien es miembro clave del gran premio que ejerció como nexo entre la Fórmula 1 y también entre el gobierno de este país y el promotor. Bueno, Chung precisamente está acusado del robo de secretos de Estado en una compleja situación que involucra a un gigante tecnológico con el contrabando, la falsedad contable, el lavado de dinero y falsificación de documentos públicos. Un entramado digno de película en el que cerca de 30 personas incluyendo numerosos funcionarios de la ciudad de Hanoi o sea la capital de Vietnam se han visto salpicadas. Bueno, además el mismísimo Nguyen Duk Chung creó un grave vacío de desconfianza en los gobiernos locales que ya va en aumento a medida que las investigaciones siguen su curso y han salido a la luz más presuntas irregularidades. Por este motivo, su figura como nexo entre la Fórmula 1 y el gobierno local no fue sustituido cuando Liberty Media llamó a la puerta. Hanoi respondió en estos momentos de que en estos momentos de pandemia esta ciudad tendría otras prioridades. Bueno, como sabemos, Liberty Media se convirtió en dueña de la Fórmula 1 a finales del año 1016 comenzando su proyecto sin Bernie Eccleston para 2017. Llevará la Fórmula 1 allí donde haya fanáticos, respetar los circuitos históricos y recuperar el aficionado televisivo. Años después, la Fórmula 1 sigue allí donde lo dejó, donde dejó el mismísimo Bernie Eccleston. Los innumerables intentos de llevar el gran circo a Miami fueron también infructuosos y de la manera más insospechada también ha fallado el gran premio de Vietnam. Salvo catástrofe, será Arabia Saudí la primera gran incorporación de Liberty Media al calendario. Bueno, con esto me despido. Adiós, camifuera, chao.